Aquel día mi corazón se irá muriendo en este silencio mortal Desplazado por el temor de no poder olvidarte nunca En la oscuridad de aquel mundo deja ver a mis ojos la luz Los colores que ayer pedí no volverán al igual que tú Busqué comprenderlo yo aquel día en que te fuiste Superdí las ganas de vivir y me llené de inquietud Y ahora me quedo justo aquí esta inútil soledad Verás la luz Y continúa aquello que sentí buscando siempre por este amor Sé que tú me enseñarás un corazón en el que ya no confío Y nace el color otra vez como si fuera mi necesidad Hoy sé que yo al fin podré con mi mano mañana pintar Mi vida también me acostumbra a perder todo lo que tengo Y mis dedos dejaron caer lo que conseguí con infección Lágrimas que antes de huir mis palabras desbordarán Para cantar a la persona que ayer es perder La profunda y gran oscuridad que hará más fuerte mi desplandor No hay nada que me dé tenor incluso si la maldad percibo Giras el color de mi corazón por toda la eternidad Mis ojos abrí y me quedé con qué lado en tu mirada Sé que respiraré todo mi dolor Indicando mi color Aquel que se me perdió silenciosamente aquí Y continúa aquello que sentí buscando siempre por este amor Sé que tú me enseñarás un corazón en el que ya no confío Y nace el color otra vez como si fuera mi necesidad Hoy sé que yo al fin podré iluminar tu vida otra vez No llegará la suavidad de todo tu color por todo Aún hace una vez más sé que podré con mi mano el mañana pintar